La Semana Santa La Semana Santa Ahora, con esta contingencia que nosotros estamos viviendo, pues es un poco diferente la manera en la que la vamos a celebrar. Siempre convocamos a la iglesia, a las personas en los templos, en nuestras iglesias, pero ahora, debido a esta contingencia, no lo vamos a poder hacer así. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Antes la gente iba a las iglesias y se encontraban con Jesús. Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros les vamos a llevar la Eucaristía a sus casas. Para que no salgan y se puedan quedar en casa a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, estamos haciéndoles llegar, en primer lugar, material para que la Semana Santa la puedan vivir en sus casas. Y, en segundo lugar, las Eucaristías. Todos los días nosotros transmitimos en vivo las Eucaristías que se celebran por el Señor Arzobispo en la Catedral. Y también, en diferentes lugares, los sacerdotes tienen a su mano allí alguna transmisión a través de Facebook, sobre todo en el Facebook de las parroquias. Y ahí pueden seguir a sus párrocos con las misas diarias. De manera particular, nosotros los invitamos a que celebren con nosotros, con el Señor Arzobispo, las Eucaristías del jueves a las 5 de la tarde, el viernes a las 5 de la tarde, y el domingo o sábado, por la noche, el domingo de Resurrección, sábado, la Vigilia Pascual a las 8 de la noche. Estos son los horarios que vamos a manejar nosotros aquí en la Catedral y los invitamos a que se unan a las celebraciones litúrgicas. Además, esperemos que sus párrocos pregunten en sus parroquias para que les manden un subsidio que se llama Semana Santa en Casa. Ese subsidio trae una explicación de cómo hacer las celebraciones en familia. Para que no tengamos que salir, ahí viene todo. Cómo celebrar la última cena de Jesucristo. Nos sentamos, ponemos un arreglo, un adorno, encendemos nuestro sirio y ahí vienen las instrucciones. Cómo hacer la visita a los siete altares. Como no podemos ir a los siete templos, pues podemos poner un altarcito en un lugar de nuestra casa, otro altarcito en el patio, otro altarcito en otro lugar y juntamos los siete. Al día siguiente, el viernes santo, cómo hacer el viacrucis. Se los vamos a dar explicado para que lo pueda rezar usted en su familia. Y junto con las celebraciones eucarísticas podemos hacer nuestra Semana Santa en Casa. El objetivo es que no salgamos. El objetivo es que nos quedemos en nuestra casa, que respetemos la cuarentena, que atendamos la voz de las instituciones de salud que nos recomiendan quedarnos en casa, guardar esta cuarentena y que no nos olvidemos de nuestra fe. Que sigamos con el cultivo de nuestra espiritualidad, de manera que nosotros vivamos nuestra fe, pero ahora en nuestra casa.